Luego de protagonizar una de sus mejores campañas en la pasada serie nacional de béisbol, Yusniel Ibáñez Aragón pretende mantener su protagonismo en la manada de elefantes cienfuegueros. Por ello aprovecha al máximo las condiciones de su hogar para mantener la forma deportiva. Estando aquí en la casa me ha dado tiempo para hacer con lo poquito que tengo una preparación que me mantenga por lo menos en cierta forma para cuando empiece la preparación estar a la altura del entrenamiento. El pinareño devenido cienfueguero, uno de los veteranos de lujo del plantel sureño, reconoce que a pesar del aislamiento social nunca ha sido abandonado por sus entrenadores. Se mantienen al tanto, nos llaman, nos dan indicaciones, incluso nos dan pequeños planes de trabajo con las cosas que tenemos en la casa para poder seguir preparándonos aquí. Aunque en el actual equipo cienfuegos destaca un grupo de talentosos jóvenes, Ibáñez está consciente del protagonismo que carga sobre sus espaldas. La responsabilidad yo la acepto, la tomo y me gusta tener responsabilidad dentro del equipo. De hecho me sigo preparando para eso, para que sigan contando conmigo para ayudar a los elefantes. El año anterior, Yusniel Ibáñez promedió sobre los 300 de averaje, conectó 108 indiscutibles, 23 dobles, 2 triples y 15 cuadrangulares, a la vez que fue el segundo empujador del torneo, con 78 compañeros traídos hacia el plato. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.